Diablo, aquí en Tornaguay hay música, ¿te das cuenta? Ay, no, aquí están bien musicales últimamente. Aquí esto parece, Dios mío, la plaza. No, es un party, aquí hay party. Pero ajá, dime, dime ahora. Pero niwey, estaba hablando con el primero y él estaba bien cabronado. ¿Mi hermano? ¿Estaba molesto? Sí, porque parece que vino mi hermana, lo que pasa es que mi hermana... Ajá. ¿Cómo te explico? La historia a mí de mi hermana la sabrá ahorita, que lo voy a subir para donde yo me estoy quedando, que es en el segundo bloque arriba. Ok, ok. Y les vamos a contar bien, pues, la forma en la que se crió Kuki, quizá, como te explico, yo quizá yo no fui el mejor. Yo tampoco fui, como te explico, la persona que estaba predispuesta a criarla, ¿me entiendes? ¿Tú criaste a Kuki? De eso sabrán ahorita, pero en verdad que sí, te voy a dar un adelanto. Sí, un adelanto, un adelanto de la historia. Cuando nosotros teníamos ocho años, nosotros nos quedamos vueltos a nosotros. Ya, guau. O muchas cosas que quizá, pues, tú sabes. Es decir, hermanita, ¿qué hacemos a mí? Aló. Este, Driza. Dímelo, dímelo. ¿Tú sabes qué es lo que le pasa? Tu hermano no me quiere hablar. ¿Mi hermano? Pero, pero sí, él está de lo más bien conmigo, está riendo y todo. ¿Contigo? Sí, conmigo está de lo más bien. Exacto, contigo. Pero, pero pasó algo, es que yo no he abierto ojitos, no sé. Este... No me ha contado nada. ¿Quieres que le diga yo, hermana? Porque es que, a lo que iba, vamos a seguir hablando esto de mi hermana. Mi hermana ya se ve su cliente, se ve este grande, no padre. No, yo le... Dame un break. Ok, díle. Dios mío. Ok, mira, lo que pasa es que ayer, yo tengo un carro que a mí me gusta un montón, ¿verdad? Es chiquitito. Sí, sí. Y ese carro, pues, el nene de pelo blanco y violeta, le gustó. Ajá. Y yo le dije que yo lo llevaba, que fuéramos al Dillet, para que cogiera uno igual. Y él me cargó y siguió conmigo cargada. Y tu hermano me dijo que a él le enviaron una foto de yo que me estaba cargando un muchacho. Y yo le traté de explicar que yo solamente, o sea, yo solamente quería, normal, comprar el carro y ya, y llevarlo al mecánico. Y eso fue lo que hicimos. Pero yo sé que se ve mal, ¿me entiendes? Pero no lo cambié así en ese momento. Ahora lo sabes porque te lo dije ahorita cuando hablamos. Ok. Pero eso fue ayer cuando yo me fui, que te cargó, Jay. Ajá, entonces, pues, hoy yo vi a tu hermano y no me quiere hablar, entonces, yo, o sea, no sé, como que nunca coge esa actitud conmigo y le traté de explicar, normal. ¿Y qué te dijo cuando le explicaste? No te escucho probablemente. No, pero ahora mismo estaba encojonado hasta que, pues, tú llegaras y subiéramos para mi apartamento allá arriba y, pues, yo les expliqué realmente. ¿Pero quieren que hablemos todo? Mira, escúchame, escúchame. ¿Cómo ustedes quieran realmente lo podíamos hacer? Exacto, pero termina de contarme la historia para, ¿verdad? Yo saber, tú y no hablas las garetes. Pues, mira, también lo que pasa es que como yo quería la fábrica y quizás yo fallé, que yo siempre trabajé en lo mismo, ¿me entienden? Sí, en la calle, en la calle, claro, en la calle, en la calle. Normal, normal. Y, pues, quizás, pues, se fue enredada nuestra familia y ellos no encontraron cómo, pues, hacerme daño a mi o a mi hermana. Guau, ¿y se metieron con tus papás? Nosotros teníamos una casita así como esta. Ya. Y normalmente, pues, ese tiempo yo vestía de amarillo. Amarillo, ya. Y al frente, de momento, yo llevo ahí un paño verde. Y yo digo, ¿qué es un paño verde aquí? Los de verde son de allá, no sé si me entiendes. Sí, es como un mensaje, un mensaje. Y cuando entro, un mensaje. Y cuando entro... Diablo. Están los tres picados en cinco pedazos. Las dos piernas, los dos brazos y me acanto en el pie. Guau, ¿y qué edad ustedes tenían cuando perdieron a sus papás? Cuki tenía 18, Cuki tenía 8 y yo tenía 16. O sea, ¿cuántos años tú le llevas a Cuki más o menos? ¿Cuántos años tú tienes ahora mismo? Yo le llevo 8 y 3 meses. Ahora mismo yo tengo 24 y ella tiene 16. Ya, pero Cuki es una nena. Cuki es una niña. No, Cuki es una nena, no. Es que yo le criaba entre adultos siempre y ella es una mujer. Sí, sí, sí. También es que ella nació un año bisierto. Ok, 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 ok. Sí. Pero pues quizá yo... Por eso es que ella vive como en una nube, como que ella se cree que todo el mundo es bueno. Sí, es que me doy cuenta, me doy cuenta. Ella jamás se imaginaba. Pasaste esa parte. Jamás se hubiese imaginado, ¿no entiendes? Ok, pasaste la parte y no pude escucharlo. Más o menos. Pero pues... No, pero tú como hermano hiciste un buen trabajo, créeme, porque tú la ves ahí y ella es, me entiendo, una mujer hecha y derecha. Ya, antes yo tenía que estar detrás de ella, defendiéndola, esto, lo otro, y yo ya estoy defendiendo sola. Me llamo cuando son emergencias y yo llego allí, ¿sabes? Yo tengo las costillas derechas, tengo como a 20 a nombre Cuki y como a 50 a nombre de ella, tú sabes quiénes. Uh-huh, uh-huh. Carajo. Yo creo que ya digo, ¿verdad? Cuatro más sospechosos ya a los 50. Y Cano conoce esta historia porque a lo mejor él no entiende por eso. Él está esperando, exactamente, por eso es que vamos para arriba a explicarle esto. Porque a mí me pasaba mucho antes. Para que haga más caso, porque yo he notado que cuando tú no estás, él para abrir la cabecita es muy complicado. Sí, sí, es que mira, Cano es necio. Si tú dices, esto es Violeta y él quiere meterse en la mente que es rojo, ay, bendito, te jodiste. Te jodiste. Yo, en serio que yo, o sea... Y tampoco fue como que ellos hicieron algo, ¿me entiendes? Pero es como se ve. No, no, porque yo ni tan siquiera lo vi así, yo no entendía por qué él estaba, por qué tenía que ver la foto, no entiendo. ¿Sabes cuál es sinónimo de perspectiva? Es la palabra que he usado hasta ahora. Sí. Malicia, ¿qué es lo que es? Sí, te falta que le falta malicia. Te me olvido echarle un poquitito, se me olvide echarle un poquitito en la mente. Sí, pero es que como hermano mayor, ¿me entiendes? Tú no quieres que ella sufra. Ok, tú me cargas, y que se supone que yo te diga, bájame cabrón, vete para el carajo. Bueno, sí. Como hiciste ahorita, que yo te enseñé cómo hacerle y que hiciste en la luz. Si tu hermano ahora mismo me cargue, yo no quiero que me cargue, yo mira, por favor, bájame, ¿me entiendes? Bueno, la gente. Mira, 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 que es fácil. Aloe, dime. Yo, mira, bájame, no quiero que me cargue. Aloe, metete a live de Ray, un momentito, please, necesito que veas a Alex, jajaja. Voy, 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 da hombre ahí. Yo quiero que por lo menos se den un abrazo y sigan conmigo. Exacto, y explicarle bien qué decir, porque tú me entiendes. Mira, yo y Aloe, nos vamos. Exacto, exacto, para que ustedes hablen, porque es que mi hermano es viernes, en serio. Aloe, nos vamos a ir, te vamos a ir a mi apartamento. Exacto, pero Cubi, tú tienes que mejorar eso, porque hay muchos hombres que se aprovechan de su vida. Quédate aquí hablando con Pucy, yo voy a ir a ver si... Tráelo para acá, tráelo para acá, tráelo para acá. Vamos para arriba para mi apartamento, entonces a ver si cede, porque ahorita estaba bien. Pues dale, vamos para allá, vamos para allá. Déjame ver qué dice. Déjame meterme, estoy en mi stream ahora aquí mismo en mi celular, pero déjame meterme aquí al de Ray. Un segundo. Yo creo que me hable, que escucha, aunque sea. Yo creo que si tú le explicas bien las cosas, sí, definitivamente. En realidad es que como que yo acabo de llegar aquí también, ¿me entiendes? Y yo no veo, o sea, ahora lo veo, pero no vi las cosas de esa manera. Es que recuérdate, él como hombre va a pensar lo peor. Y si te ve que otro hombre te está cargando, es bendito. Y era más como que yo cojo la confianza de que hay gente de aquí, de la ganga, pues, pana, para crear amistad normal. Pero, o sea, ahora lo entiendo, puedo ver cómo se, obviamente, se malinterpreta. Exacto, exacto. Pero en verdad que no hay que ver. Y, pues, no sé, yo trate de hablar con él y no me escuchó su judía. Es que él es así, mija, él es así. Tienes que tener paciencia con ese nene. Yo la tengo y por eso a veces lo dejo hasta por loco. Coño, Álex, meneo. Y en realidad, o sea, hablándote, claro. Porque él estaba así como un áramé. Yo, él realmente me parece, él me trata súper bien y me parece que es muy bueno. Y en verdad es muy bueno conmigo. Y no es un charlatán. Sí, en verdad, él respeta mucho a las mujeres y tal vez como él no es así y él no carga a cualquier mujer, pues, él lo ve como, uff, como si te hubieran violado, que te cargue a alguien. Ajá, y yo, yo realmente como que yo no estoy buscando así, o sea, cuando te digo que yo no pensaba en eso, es que realmente a mí ni me pasaba por la cabeza. Yo tuve que hablar con mi hermano y yo le digo, mira, pasó esto, no entiendo por qué él está molesto conmigo. Y él me explica y me sale con unas cosas que me quedé como que, ok, ni en mi cabeza habían pasado. Pero, o sea, yo ni tan siquiera sabía, yo ni tan siquiera sé si tu hermano yo le interesaba. ¿Pero a ti te gusta mi hermano? No, no te sé decir bien, porque yo no lo conozco mucho, pero yo como que me hubiese gustado conocerlo, pero no creo que él me quiera conocer realmente por lo que me dio a demostrar ahora. Pero, ¿ahora tú estás como el sentero de que te estaba cargando Jay? Que le enviaron una foto y yo no sé si fue el mismo muchacho o qué. Pues yo voy a ayudarte en eso, porque en verdad yo te entiendo y a mí me han cargado muchos nenes que yo no quiero que me carguen, pero por una no ser mala, por no incomodar al tipo, pues una se queda callada. ¿Sabes a qué le pasa mucho eso? Sí, es verdad. A Nelly. Ya. Sí. Pues yo en verdad como que no, es que te lo digo. ¿Le gusta o no le gusta? Comenten. Yo no sabía que eso era así tan fuerte, ¿me entiendes? Sí, él es bien, ay no, insoportable de verdad. So, mentalízate eso, que tienes que tener mucha paciencia. La cosa es que también él no me demuestra como que así. ¿Interés? Nada, él es bastante seco, so. Es que, es que como a él le han hecho tanto, tanto, tanto daño, ¿me entiendes? Es como que él, para abrirse eso es una misión, te lo juro, so. Yo, de verdad, aunque no quiero hablar con él. Mira, me está llamando, me está llamando. A ver qué dice. Hello. Bueno, que R me dijo que, no sé yo, que suba para el cuarto, algo así. ¿Estás allá con él? Pues dale, voy para allá. Claro. ¿Sabes dónde es el cuarto de tu hermano? No. Llama a R a verla, a ver si te dice. Porque él me dijo que suba para el cuarto, pero mira todos los cuartos que hay aquí, yo no sé. Yo digo que a ella le gusta a Jay y no a Kano. ¿Tú crees? Pero es que si no, no estuviera esforzándose. No, allá arribita. No sé si en este edificio o en este. Es que a ella le gusta a Jay, eso no tiene sentido. A ella no le gusta, a ella le encanta, coño. ¿Te dijo ya? No me contestó. Pues déjame llamar acá, a ver. Porque si tú lo llamas, muchacha, te cuelga en la cara. Creo que le gusta a Kano. Hello. ¿Qué edificio es y qué habitación es? Ah, este, es rebaja y búscala. Exacto, exacto, que nos buscan. Vale, está bien raro, en serio, muchacha, que le hiciste ese hombre. Sí, está bien apagado. Se escucha como decepcionado se escucha. Yo, honestamente, aunque él no quiera volverme a hablar en su vida, yo lo que quiero es que él entienda que yo no... Mira, esos tipos y esa gente. O sea, que no hubo mala intención. ¿Esa gente yo nunca la había visto? ¿Es de la gorrita blanca? Ay, 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 ay. ¿Quiénes son esos? ¿Peluca hace live? No, nena. No hace stream. Apenas se compró la PC el viernes, por eso empecé tarde. No, yo tampoco la había visto aquí. ¿Verdad? No, no, qué raro. Me da pena con ella. ¿Qué ustedes opinan de Kuki? Comenten. Sí, hermana, tú nunca me has visto en muchos sitios en los que yo frecuento. ¿Qué? Te escuché que dijiste que tú no me has visto. Yo te estoy diciendo que tú no me has visto en muchos sitios que yo frecuento. Es como un amorcito, es como bien soft. Ella es como bien amable, educada. Te cae bien. Hasta ahora, ¿verdad? Porque la gente saca sus garras al final. Lo vivimos con mucha gente. Recientemente. ¿Qué? Ay, nena. ¿Está muy molesto? Ah, R. ¿Está molesto? Ya está aquí. Para que me traiga el machacho. Está aquí. Ah, son los que están ahí abajo. Hay gente ahí abajo que yo nunca había visto. Son los nenes que están ahí abajo. Unos de gorra blanca. Ya, pues. Se fueron, se fueron. Nunca los había visto. Mira, mamá. Aquí les han atado por estar nadie. Cuéntalo, que hay que ir por ahí. Ella, pero, 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 pero. Mira, mira, mira. Vamos a asomar a nadie, se van a meter. Yo con uno que no es tuyo. Ay, mi madre. Dímelo. Ya, tío. ¿Cano? Chica, te lo dije que está así. Diablo, pero te pichó bien cabrón. Ni, 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 no dijo nada. Te pichó pa' loca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No sé, de verdad. La Londra te ha escuchado hasta afuera. Ay, mala mi hermanito. Coño, ya, Diel, gracias por ese beat. ¿Cómo te explico? Mira, pero, ¿por qué no te sientas más pegado a ella? Porque te sientas en la otra esquina. Me gustan los bordes. Me gustan los bordes de los muebles. Te gustan los bordes. En serio. Mira, mira, se sentó en la otra esquina del mueble, Chad. Están chismados de verdad. Mira, dile a los de al lado que se vayan. De acá. Que se me escuchan. Cano. Cano. De adiós. Cano. Yo creo que se escucha a todo para allá. Cano. Ah, me quedé sin cargar los audífonos, mierda. El Rey deja terminar de hablar al guío para allá. Sí, pero es deletante. No se puede la luz, Chad. No sé, papu. Yo sé que está muy bonita. Yo sé que está muy top esa luz iluminada que ni se ve. Esto es muy triste. Yo, chicos, yo todos los días ilumino mi cuarto con esta luz que ni se ve. Es muy triste. Yo me esfuerzo. Yo limpio el cuarto y ni se ve. Es muy triste. De nada sirve el esfuerzo, Chad. De nada. Es muy triste. Espérate, espérate, espérate. Es que yo soy tan irresponsable que se me olvida poner a cargar los audífonos. No, eso es lo malo de los audífonos inalámbricos. Que hay que ponerlos a cargar. ¿Por qué se ríen? Me estoy perdiendo el chiste, mierda. Pero, amora, que... Exacto. Eso te iba a decir que te quedarás al frente con él. Ya, dale, dale. Vamos a grabarte aquí y vamos para allá. Dale, vamos a irse sin pasar algo. Bien. Ya, ya, ya. ¿Ya? Sí. Cano. ¿Por qué se ríen? Me perdí el chiste, mierda. ¿Quién lo dijo para decirle que lo repita? Manota. ¿Vas a guardar el stream? Porque me toca irme temprano. Sí, nena. Los streams, no sé por qué no se están guardando. Tengo que guardarlos yo manualmente. Porque, gano, como te estaba diciendo antes de que llegaran él. Ahora, estás bien alta, ¿tú crees? Escúchame, quédate aquí. Yo estoy aquí. Yo te estoy escuchando. Estoy aquí. Déjame hablar y hablaste. Estoy aquí. Yo no voy a hablar. Parecen tener chiquitos memeos. Ok, gano. Lo que pasa es que no todo el mundo hemos tenido las mismas infancias. Y como te estaba explicando desde que llegara tu hermana y la mía. Sí. No todos percibimos las situaciones de la misma manera. De eso se compone la madurez. La madurez es un supuesto de... Nos están dando una clase de madurez, nena. A tiendan, apunten. Sí, se compone la returacional. Así es que se desemboca la vida. Se desemboca esas palabras tan finas. Es que son las decisiones como tomas malas. Ay. Son buenas como... Estamos terminando trabajando en todo momento como estamos nosotros. A nosotros nos va bien, sí. Que nos puede decir mejor, también. Siento que estoy en la iglesia. Si hacemos un nóster fugitivo de toda la cabrona ciudad, también. Pues... Yo tuve una infancia difícil cuando yo tenía la edad que tú debiste tener hace más o menos 10 años. Que realmente yo no sé si tú tienes la misma edad que yo. Yo vine y mira, a mis 16 años que yo estaba todavía, que ni me salió un pelito. Yo tuve que roderme los cojones y coger y criar a esta dama que tú ves ahí, una mujer de hecho y derecha. Que falle en muchas cosas, claro, porque yo no soy perfecto. Si yo fuese perfecto no estuviese aquí. Correcto. Pues yo hice lo mejor que pude y di el culo, cabrón. Lo que hizo falta yo di para que esa mujer estuviese aquí. Pues como yo siempre trabajé en lo mismo, maricón, moviendo, entre medio de todos esos cricálogos. Obviamente yo no iba a ser con una nena de 8 años. ¿Sabes qué me gusta? A pesar de todo, cómo él cuida a su hermana. Cómo él cuida a su hermana. Es muy top. Que quizás tienes tú, que tienes Alan, en este caso. Y pues ella las situaciones no las percibe igual como te estaba diciendo anteriormente. Mira, me están diciendo que era el pelo de árbol y su stream no le tumbaron. Bueno, chicos, eso indica que al parecer no está baneada. Pero ustedes saben que si me funden el stream, ya saben. Ahí se las dejo, chat. Ahí se las dejo. Si se me apaga el stream, ya saben por qué fue. Vivito que estás y mucho le velo porque este es el bigotín y este es el bigotín. Así que recen, nenas. Reces para que no me fundan el stream. ¿Me entiendes? No hay que mencionar el nombre. Realmente, pues, malentendido. Y si yo hubiese sido tú lo que le diga a ella, yo hubiese pensado lo mismo, ¿me entiendes? Pues yo te entiendo a ti también, cómo es que la estoy defendiendo. Pero es más bien que ella no lo vio de esa forma, que fuera con esas intenciones. Ya. Nosotros tuvimos una hipócracia bien difícil y otras cosas que no puedo hablar frente a ella, pues yo obviamente no tenía que escuchar nada de eso. Y ya tu hermana sabe por encima. Ya. Mira, le explicas todo cómo pasó y si él está como necio, como que no quiere escucharte ni nada, le dicen, mira, pues no te voy a seguir molestando, tú por tu lado, yo por el mío. Y ya, para que tú, a ver, lo pilles. En verdad, no, como que me siento como un poco molesta de que esto haya llegado a esto. Sí, sí, en verdad es una estupidez. Si te pones a ver, es una estupidez. Pues él te... Pero también tienes que hablar con Jake, que fue el que te cargó para que no lo vuelva a hacer. Porque él trata a las mujeres con mucho amor y a lo mejor para él es normal, pero cada uno lo puede malinterpretar. O cualquier persona. Pero se ve bien molesta. Yo no sé si él quiere hablar contigo. Va a hablar contigo porque si no, mira, lo amenazó de muerte. Sí, tranquila, él va a hablar contigo. Vente, vamos a ver si ya... Ya espero, ya mi hermano dio un sermón ahí dos días. No, yo sí, ni mi abuelita. Con ese sermón, ¿verdad? Llanta, llanta, déjalo, vamos a dejarlo a que hable. Escucha, que tú eres necio, escúchala, ponte en su lugar y ya tú sabes. Ya me casa a mí, decime yo que el duro empezó hasta botar blanco por ahí los otros días. Y antes de pelearla a ella, peleale al que la cargó. ¿Tú crees que la escuché? Si no le entré ahí, no hay que volver a entrarle, mi amor, de verdad que yo le mandé con todo. Tú me escuchaste, yo le mandé con todo lo que tenía. Parecías un predicador, un predicador parecías. No, más de eso, yo le solté todo lo que ellos por lo que ha pasado en este corazón que yo tengo chocanto ahí en el pecho. Sí, sí, sí. Traté de vertirlo en su cerebro a ver si pues, podemos ver qué pasa. Sí, sí, dale, pero ahí que él, mira, acá no es de las personas que al momento es cerradito, pero después cuando tú lo dejas pensar y caer en tiempo. Sí, por eso mismo te dije que estuvieras tú primero para que abra la cabeza y segunda, que nos fuéramos los dos para que la, ¿entiendes? La vaya cerrando con ella ahí, se entierna. No, ok, ok, ok. No, pero ya tú vas a ver qué va a caer. Estoy bien activo para la vuelta de hoy, vamos a coronar la historia. Ah, vente, explícame eso, explícame eso. ¿Qué vuelta, qué vuelta? Bueno, en verdad, esta gente tenía planeado algo ahí, pero yo les dije que ese mal estaba malo, que tenía una que falla que otra. Ajá. Pero yo en verdad, si vamos a tirar, vamos a tirar en grande, yo quiero tirar para el banco, para allá, que son dos millones en cash para el bolsillo, para todos nosotros. Tú sabes lo que son dos millones, son dos millones en la vida. Ah, van para el banco, van para el banco. No sé, eso les estaba diciendo yo, ellos querían secuestrar a un fulanito ahí, pero ese yo lo secuestro cualquier día de la semana, está en calzoncillo. Y yo dije, no vale, eso no vale el tiempo ni el esfuerzo de tanta gente, pero eso montamos a menos, y ustedes dos lo arrastran. Y aquí está toda la información del mundo, entiende que no necesita mucha fuerza y mucha ayuda. Vamos a hacerle, si es fácil, vamos a hacerlo. ¡Ay, mira que yo estoy activa! Es que esa información no vale nada, eso es algo que voy a pasar con un par de llamadas. Ya, ya, sí que es fácil, es fácil. Pero yo, si es por mí, si es por mí, si es por mí, si es por mí. Yo mato a Alexia, mi hermana, pero ella murió. ¿Ya lo mataron? ¿Ya lo mataron? Ella me contó ayer. Ahí lo tengo enterrado, tuve esa mancha blanca, subí, yo lo enterré, y puse la tienda. ¿De verdad? Que es fácil. Ahí lo tengo chocando. Pero nada. Mamá, de verdad, que quiero que sepas, que te aprecio mucho, que siento que eres como mi hermana. Y siempre te voy a proteger, ¿no? Tú sabes que aquí también. Ya que Canon esté, yo voy a estar bailando por ti. Acho, no digas eso ni relajando. No, por si Canon está trabajando, lo que sea, yo no digo que se vaya así, vaya, vaya. Acho, no digas eso ni para Dios de que se vaya. O que no esté en el caserío, o qué sé yo. No, Canon se va ahí. No, no. Yo creo que tú eres de los más mayorcitos aquí. Sí, sí. Voy a tratar de sentir conocimientos. Estos nerviosos son habilidosos, pero les falta un poco de... ¿Tú sabes cuántos años tiene Canon? ¿Tú no sabes cuántos años tiene Canon? No, él, te la. No, yo tengo 20 y él 19. Ya. Y ustedes son más contemporáneos. Exacto, como nos parieron uno detrás del otro. Sí, a mí es... Mi familia me tuvo a mí sin querer, era un equipo de que fue el baño. Ah, a ti fue sin querer, pues yo creo que a mí también. Uy, la emoción del momento. Ya, ya. Él estaba bien encendido, con las diablas. Tú sabes. Ya. Pero son de los mismos papás de ustedes, ustedes dos son de... Sí, 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 sí. Y Kuki le chocó mucho la muerte de tus papás, le chocó mucho. El día de hoy ella no puede escuchar esa historia, por eso Canon todavía no sabe bien los detalles. Ah, Canon no sabe lo de sus papás. O sea, sabe que los mataron, por eso yo los dije ahí, ella escuchó, pero no le puedo decir los detalles de lo de la mesa. Sí, 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 si los picaron, como tú dices. Yo le pido los dedos, los dedos, los dedos picados, las muñecas, los ojos. Mira, mira, por ahí vienen. ¿Habrán arreglado? Va a pegar, va a pegar, sigue en vivo. Mira, 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 no te indicando la fucking M. ahora hablan arreglado ahora arreglado o no hoy no es por nada por ahí me encanta la nueva muñeca nena me fascina que todo pero es que yo no entiendo como tú puedes arreglar con alguien que no eres nada de esa persona bebé esa es tu merci nena todos los del casa apoyando poniéndose mis cadenas poniéndose la merch esa es la gente que yo necesito gente que apoya a mi lado es muy maduro pues sí sí ustedes no escucharon la historia de que él tuvo que criar a cookie cookie y r son hermanos y él tuvo que criar a ella porque los papás de ellas murieron cuando ya cuando ya tenía ocho años hello no estoy afuera porque es que la música del caso me la explota aquí tengo yo tengo eso aquí estamos por ahí sale ¿lograste arreglar con ella? y pero le crees o no le crees? no sí sí yo le conmigo o sea crees que es showcito o le crees? no no le crees porque no me entiendes r no creo que vas a ir con algo así sí él no te ha contado bien pero ellos perdieron a sus papás bien jóvenes y él le tocó criar a cookie no me contó eso que a lo mejor él por protegerla como hermano mayor cosa que tú no vas a hacer bueno es que tú no eres mayor también este pues no te cuido y soy menor se pone que me cuidé todo ay mijo ay mijo no es que tú no sé no motivas a cuidar qué broma este el punto es de que él parece que no le enseño a ella la maldad de los hombres ya porque a lo mejor tú crees que la cargó tú sabes algo porque tú eres malicioso porque tú eres hombre no es que yo no le hablo con él porque en verdad que no la confío me conozco y no voy a resolverla hablando no voy a hablar con él o sea con el que la cargó no voy a resolverla hablando porque a la que me acerca con algo pero vea que a ti te gusta cookie porque tú estás hablando como si fuera mujer tuya no 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 es normal es bueno normal 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 que es normal bichajero vente y que vamos a hacer hoy vamos a ver yo quiero que tengo ganas de dar tiro pues tú me dijiste algo ahí de manota mete mano con eso para rápido pero no puedo llevar hasta el mundo llevamos a mí ¿qué? no no tú vas tú vas no digas no eso ¿lo escuchan? sí dímelo ya escúchame es que tengo tengo a uno que va a venir hoy oíste chulo ya me voy a llamar ya ya me lo dijo yo me voy a irte yo vengo a las doce ¿estás bien? bien bien y ese carro ¿quién es este? olis olis ah este es jay hola hola Tengo a uno que... ¿Quién es ese? Hicieron eso. Escribe por allá, escribe por allá. Para no hablar de eso aquí. Me escribe por la D. Dale, dale, pero viene hoy y se casa. Dale, dale, pero no lo metas aquí hasta yo verlo. No, 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 por eso encontrame. Dale, ¿tienes mi número? ¿Cómo? Que tú tienes mi número. Ah, no, no, no. Sí, sí, porque tengo el mismo número. Juki, me falta tu número. Ah, anótalo. Sí, sí. 620-4563. Ok, chill. Llegate a ver. ¡Está rete! ¡Ostras! ¡Ya estamos! ¡Ya! Está un brinquecito. ¿Y pudiste resolver con mi hermano? Sí, pues sí. ¿No está molesto ni nada? No, ahora está ni mal. Claro, perfecto. ¿Viste que hablando la gente se entiende? Sí. Pero no hablé yo. Tuve que hablar mi hermana como por 20 minutos. Sí, pero ya tú sabes. Trata de cuando te pase eso. De decirle a ella como que... O sea, de encojonarte. Como que ponerte violenta. Con este modo, Aloe. ¡Ah, no! ¡Así mismo! ¡Así mismo! ¡Arr! ¡Arr! ¡Así, así, así! ¡Anda, hermana, anda, hermana! ¡Que no me caiga este día! ¡Ah, diágalo! ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele la rodilla! ¡Párate! ¡Me duele la canilla! 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 ¡Várate que ya no guardé! ¡¿Quién es la pelirroja?! ¡Ni idea! ¡Ni idea, chat! ¡Ni idea! ¡Yo creo que tengo que ir a comprar comida! ¡Mira, pues yo tengo esto! ¡Qué miedo! ¡Porque yo tengo eso! ¡Qué poquín miedo, chat! ¡Porque yo tenía esto! ¡Coño! ¡Preparada para cuando Vision quiera! ¿Qué? ¡Broma! ¡Broma! Ok, tengo que comprar comida y tengo que guardar el número de Cuca ¿Le digo Cuca? ¡Me voy a poner Cuca de contacto! Espérate Cuca ¡Cejeje! ¡Puebeo! ¡Cuca! ¡Eso lo más me tiene bien molesto! ¡Me dio quién es eso! ¡Coño! ¡Alu, Nena! ¡Cinco meses suscrita! ¡El tiempo pasa demasiado rápido, carajo! ¡Te amo! ¡Te amo, ALU, Nena! ¡Besitos, bebé! ¡Cinco meses! ¡Que mucho tiempo! ¡Sena mucho! ¡Pero se va así! ¿Tú y Vision siguen siendo algo? Realmente yo no soy nada de Vision Él nunca me ha dicho que yo le gustó ni nada Para sacar los rifles Mira voy a comprar comida rápido Oíste, Cano Cano Dime Que voy a comprar comida rápido Yo te escucho, empacado Que voy a comprar comida rápido Chica, pero si yo soy un pizzajo, toma Es que ya estoy empalagado de pizza Vamita, esto es lo que hay Para que no gastes Pero mira como tú la bajas bien Me diste el Coca-Cola Aquí se me la guía Te lo juro, aquí se me la guía Eh, Mochi Mochi, Mochi, Mochi Gracias por eso, mi amor Te reto que le des el condom a Vision Ya está, se lo voy a dar Le voy a dar una Vision Le voy a dar una Vision Ya, ya Es que aquí se me friza, mira No me carga Que mierda Que mierda La, 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 la otra Ahí manota, ahí está manota Un segundito No la puedo coger, estoy laggea aquí Ah Estoy pierda de guía, mano Bueno, mi rey Para el caso Vamos a hacer la vuelta Que mierda Que mierda Estoy laggeada Chicos, no le puedo dar eso a Vision No le puedo dar eso a Vision Hasta que no me salga de aquí Que mierda Siempre me tengo que salir Chat Siempre me tengo que salir Para afuera Para poder hacer las cosas Mira Aquí afuera yo puedo Allá adentro no puedo Es muy triste Es que No quiero decirle que vaya para afuera Quiero que lo Quiero que lo Mira esto Mira la pizza Es muy triste Quiero que sea de sorpresa Quiero que sea de sorpresa Cuando él está afuera Yo se lo digo Dáselo a Cano Quiero darle una Cano Y una Vision No, bueno Mira te van a quedar aquí No van a hacer nada Que vaya para un de ti No, que si se van a quedar aquí Si no van a hacer nada Manota viene por ahí Necesito que Manota llegue Viene en el camino Pero me puedes contar O tiene que estar Manota Tú montate y ya Que me monte y ya Ajá Y a quién Y a quiénes van Pa'ca Diantres que yo no puedo estar aquí Y se me laggea todo He empezado ¿Cómo es? Él está llegando Este Que ajá Este Vamos No sé No sé No creo que puede ir Todo el mundo ¿Verdad? Sí, sí Por la desorganización Me imagino ¿Y quiénes van a ir? Y esta Le explotaron el culo Estamos más chumbados ¿Cómo qué? Creo que se hizo Una reducción de glúteos Pero las cejas No se las ha puesto No todavía No todavía Alex, te tuviste que haber montado Te tuviste que haber montado Con nosotras en el cirujano, nena Alexa, habla tú, habla tú Alexa, háblale tú Hola, viste que eres tú Viste que eres tú ¿Cómo que soy yo? Tirándome la mala ¿Cómo que...? Vision, ve acá ¡Volta, volte! ¡Volta, volte! ¡Volta! ¡Volta, viva! ¿Verdad que ahí parece que Le pegaron plumas de un pajarito? Vision, ve, linda Vision, visión ¿Verdad que le pegaron plumas de un pajarito? Mataron un pajarito y lo puse un crazy glue Vision, visión Dama, la próxima vez que usted se olvide de mi nombre Dama, no te lo tenemos problema, dama Es que, mira, te voy a ser sincera, Shoki Tu cara como la de todos aquí Tu voz es la que... Yo puedo extinguir Tranquila, me voy a poner bien linda No te cuadre ¿Cómo es? ¿Cómo es, Shoki? ¿Cómo es? Dama, dama ¿Qué es? Y manota, y manota ¿Para qué digas? ¡Kanou! Está hecho manota, tío Manota, míralo allá atrás, míralo allá atrás ¿Dónde está? Manota, manota, manota Manota, manota ¡Kanou! ¡Beradrizado! ¡Corre, corre, corre! ¿Para acá? Cambio de plan ¿Qué pasó? Solvió algo tal mismo De que de la mata, de la mata ¿De la mata? ¿Qué pasó? Este, está ahora mismo ¿Tú te acuerdas de la tipa que secuestramos Y pedimos chao por ella? Cuba, Cuba, Londra Sí, 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 Vanessa No sé si son ellos Pero la tipa se parece Y yo estoy con tu ya Que lo ves, ¿verdad? Sí, sí, sí Pues yo estaba en la tienda de rap ahora mismo Que Caimán se estaba cambiando Y entraron cantando Ah, que si tu jefe quiere el canto Que van a ir a un mate Y se tiró el de Ah, sí, pueden Pero yo me quedé callado Yo salí, ¿me entiendes? Para decírselo a ustedes Que cabrón Eso, en verdad Nosotros estamos puestos para el reguleo No sé, pero qué pasa Sí, es la última vez Quería meterle miedo a Nelly La siguió hasta la vasilla Lo que pasa es que ya no tiró ni nada Ya se quedó callada Ya se quedó pasiva ¿Qué razones demás tenemos? El mismo tipo loca No me la estoy puesta Para torturar a la gente O sea, bócalo ya El mismo tipo loca Estoy a punto de fallecer No, mi vida Por favor Mira, mira, mira Mira, y eso ¿Y eso? No sé, por mí que están tirando Y por lejos de él Ah, ya, ya, ya Sí, a ver Es el momento de dárselo, nena A ver No, no, no Ah, sí Ahora a esta gente Corre, loca Corre Bravo Vamos para eso, dale Dale, dale Vente conmigo ¿Qué ha hecho aquí? ¿Pondré con nosotros por ahí hoy? Sí Sí, vamos a matar Vente Sácate un carro así Tú tienes ahí tu carro Tú Sí, pero Que talondra Tú me vas a dejar votado Pero no te pasan No me condones Es que me lo metieron en el bolsillo Yo no uso eso Yo, yo Voy a ver a hombre Este, dáselo a R, dáselo a R No tengo Tengo que ir a buscarlo a ella ¿Tú tienes encima a los? Pues yo, yo he repartido ahorita Sí, yo tengo cinco Y le voy a dar tres Dale Con dos Diablo, ¿qué es eso? Alondra No me condones, respetan Es que yo no los uso Estoy repartiéndolos por ahí A los hombres del casa Tiene una olla grita Es mejor No No, eso sí que no Yo, cinco días Está entregar Mira que no tiene Deja poner radio Espérate Vamos a poner la radio Todavía, yo la tengo Pero todavía no la voy a poner Porque no limpian radio Coño, la reacción de Vision me mató Tengo uno, nada más ¿Cómo es? Están a costar, a costar, picho Ya tengo cinco de esta vida Yo voy a morir ¿A quién más le damos? Quiero darle una a Jay Pero no sé dónde está Caiman, aquí hay balas, balas, balas Ahora vamos Este es el cuarto de este cabrón De Caiman Rubio A ver, aquí ya me quedo así Caiman Rubio Dale uno a R Es que después lo puede malinterpretar Para pensar que le estoy tirando Algo así Claro, papi Sí I got hundreds My packets ¿Qué pasa? ¿Cómo me vas? La banota, la banota Ah, a ver, a ver Claro, está jodido Dímelo a Londres, pongo ¿Cuál es tu numerito? No te escucho. El mío. El mío ni me sale. Espera que llame. ¿Cuál es tu numerito? Dímelo, Caimán, ¿a qué hay? Dímelo, Caimán. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número, Caimán? Mi número es... 425. ¿Cómo me quedé aquí trancado? Estoy aquí. Esa la moto. ¿Cómo me escucha, Caimán? ¡Muera, Alondra! A mí no me dio nada. Me escucho también. Dime. ¿Eso? Te escuché. Estás repartiendo condones por ahí, parece. Mira, estás dando condones. ¿Qué pasa? ¿Qué no es esta? Estás dando condones por ahí. ¡Montate, Alon! Me mata a Vision. ¡Ay! ¡Diablo! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, mano! ¡Arranca! 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 ¡No! ¡Oy! ¡Ey! ¡Oy! ¡No, hombre! ¡Qué le revoltan a Chutra! ¡Chutra, chutra, chokis! ¡Ahí están! ¡Muera, mera, cabrón! ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! ¡Yo! ¡Muera, mera! ¡Muera, mera! ¡Que... Ah, no, mera! ¡Que está andando en bicicleta! ¡Muera, mera, mera! ¡Que te sigo! ¡Muera, mera, mera! ¡Dime! ¡Cabrón! ¡Que es un taller! ¡Que esto está jodido! ¡Dale, dale! Lleva eso rápido para que te la arreglen y ya. No, no vi el colore ni nada, dale. Muy rápido para llevar esto. Dale a Ray, deja que venga. Me meo. Ella cree que los está dando y no está dando nada. No estoy dando nada. Coño, pero salía que le di o no. No, 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 no. Y es que. Ya la repartiera esa de condones. Pero es que yo no quiero niños en el caso, eso es. Está bien, pero vamos a interpretarlo. ¡Ah! Me disto una misma asustación. Yo no choqué, mi ojito no. El ojito mío te volcaste y rompiste todo el taller. ¿Puro perdió? No, solamente chocaste. Y a ti va a preguntar que sigue casualidad no por la T1. Yo no soy mecánico, po. Ah, ese sí lo viste. ¿No es mecánico? ¿No es mecánico? Este... Hacho manota, saca la ruidosa de esa, tu puerca, olvidar de esa, vámonos. Dale, que se joda, dale. ¿Tú me escuchas? A mí me pareció. Ah, ya. Ya lo veo. Ya estoy viendo como que un poquito... Estoy como que ciega. Sí, sí, sí. Me pasa, me pasa cuando voy al aeropuerto. Tengo como que... Diablo. Ah, ¿lo van a hacer alguna matanza? Dime, quiero acción sangre. Creo. Creo que sí, nena. Creo que sí vamos a... Es que no quiero decirte sí, que no pase. Pero esos son los planes, eso es lo que vamos... Lo que queremos hacer. Pero de qué pase, pues no sé. Eh, felicidades a todas esas hermosas... Oh, verdad, se me olvidó que es que estúpida yo soy. Dios mío, perdónenme. Felicidades a todas sus mamás. Coño, tarde. Por poco lo digo a las 12 de la noche, normal. Pero felicidades a todas sus mamis. Que Dios las cuide, que Dios las bendiga. A todas las mejores mamás del mundo. Qué top. A mi rey. Déjame quitarme esto porque me incomoda, me molesta. Vamos a trabajar a la hora. Yo lo busco allá afuerita, me acaban de informar. Se joda, se la busco. Que se joda, yo tengo roces con él afuera también. Se cae en su madre. Y en esa, personal. Que sí. Escríbeme quién es para motivarme más todavía. Y ya. Hombre. Y ya. Y ya. By the way, chicos, le enseñé mi PC, que le cambié el case. Porque ayer yo sé que se metió gente al stream, pero yo no sé cuánta gente hay ahora mismo. Le enseñé el case de la PC, chat. No, por carajo. Comenten. Comenten, bebé, comenten. Le llegué a enseñar el case. ¿Paratrizza está hasta aquí o no? Eh, Kuki. Sí. Estamos aquí las dos. No te preguntes, diga, no te escucho. Sí, 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 que estoy aquí. Pero metete a radio y dile a Vision cuando llegué, que le vamos a mandar un y cuando lleguemos. Miren, nenas. Se supone que el abanico, mira. Hombre. Se supone que el abanico de atrás, el de la pared de atrás y el de arribita prendan con colores. Pero me hacen falta unos cables que tengo que pedir por eBay o Amazon. Pero, ajá, básicamente así quedó, chat. Comenten si les gustó. No sé que ayer le enseñé, pero para la gente que no estuvo en el stream de ayer, de verdad estoy súper feliz con la PC. Tiene más espacio para que la PC respire. Antes, el otro case que yo tenía, solo tenía dos abanicos, o sea, dos. Esta tiene seis. Bueno, cinco, sin contar el de el procesador. Pero miren qué linda, nena. Miren qué linda. Estoy muy feliz, de verdad. Estoy súper feliz con el resultado final. Le faltan todavía cositas, pero verdad. Para empezar, está súper top, de verdad. Y es Cooler Master, la marca del case que es buena. By the way, para la gente que está preguntando si voy a guardar el stream, voy a intentar. Lo que pasa es que si yo no los guardo es porque algunos tienen copyright. Y pues, yo no quiero que me pase como a la del pelo de árbol, que la banearon. So, ajá. ¿Vas a guardar el roll de ayer? No, nena. Ese sí que no lo voy a guardar y no porque haya copyright. Sino porque no pasó nada interesante. De verdad, yo estuve solamente como... ¿Cuántas horas yo estuve en live? Como una hora y media. Una hora y media por ahí. ¿Por qué no juegas en Island? Porque conozco a mucha gente aquí y como que empezar de cero allá no la hace. De verdad, no la hace. ¿Aquí dónde está la persona? No, 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 no. Mira, porque yo estoy coja. Esto fue todas las veces que yo cojo este. No, no estás coja. No, pero yo no estoy coja. Por culpa de este. Por culpa de este. Es que atrás es donde uno coge los cantazos, Cano. Te llevo al hospital. ¿Va a pasar algo interesante, Cano? ¿Para ir un momento al hospital? Le voy a preguntarle a Manol. Estoy esperando que se va al carro. Dale, si no va a pasar nada, vamos a ir un momentito rapidito. Yo estoy sopa. Que me dan cómodo por sacar aquí. Dios, Dios. Yo he visto algo. No, tú no viste nada. Déjate de eso. Arranco, Dios mío. La plaza está vacío, ¿verdad? Para ser el domingo. Ajá. La plaza parece viejo San Juan. Es que todo el mundo está siendo común. Ah, ya. Esa es la idea, que parezca viejo San Juan con las sombrillas. Y ya no me pesa tanto. Eso es lo bueno. Plaza no me pesa tanto como otras veces. Bueno, si quieres, vete con Kuki para que vayas a los pies. Lo que yo termino de hablar es con Manol. Dale, tranquilo. Sí. Tú y a Kuki. Llévatela, guagua. Que me duele el pie. Sí, sí. La cerró. Este es más perfeado. Abre la guagua. Ya, 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 ya. No, hombre. Ahora. Pero no jalen, el puer. El estrés, el estrés. Espérate. Ahora. Eh, adiós. Ahora, chequete. Ahora, ahora. Mira, ahora sí, ahora sí. Mira, uf, mira cómo me trepo. Bueno, pero escúchame. No la abran, sálquense de al lado. Ay, Kuki, sacamos un carro y ya. Le metí una patada, me meo. No molesté. Sí, esa es la jeep del secuestro. ¿Qué secuestro? Mira. Mira. Guía, espérate, no. Guía tú, que a mí me duele el pie. No me dejas montarme, no me dejas. ¿No? No, güey. Dame salir de aquí. Sí, 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 sí. Espérate. Mira, a ver, ahora. Ahora. Vamos para allá, vamos para el hospital. Si no te hablo es que estoy aquí arribita rápido, ¿ok? Voy a orinar. Pipi time. Ok, eh, dame un segundo, nenas. Eh, velen a Kuki. No, 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 no. Pipi, pipi, llegamos. Pipi, pipi. Uy. Sí, no puedo. No te, no te puedo bajar. Dime. Uy. Bueno, te espero. Tutururum, tururuturuturum. Bueno, está bien. Está bien. A ver, aquí estás. Bueno, me dice que está bien. Ahora sí, no, a la mía, a la mía. Mi vida, me está bien. Yo te traté de bajar, créeme, pero no pude. No, tranquila, tranquila. Es que, y si me cargaban, ¿no te dejaban? No, traté, pero no pude. Mi vida, me intentó bajar. Ahí, ahí me hace, a ver. Chica, a ver. Sí, sí. Ay, vamos a ver. Ay, me duele el piecito. Sí. Es que, el guía muy mal. ¿Y por qué siempre yo salgo coja? ¿Por qué él no puede terminar saliendo coja? Es verdad. Dios niño. Mira, yo creo que aquí no hay nadie. ¿Qué dijo ella, chat? Que me lo perdí, es que no estaba escuchando. ¿Aló? Ah. Mira, yo creo que... A ver. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Esa cirugía, así fue, en un puertito así. Yo creo que fue en ese. ¿En ese mismo? Sí. Sí, porque ahí arriba dice cirugía. Yo creo que fue en este. Diablo, deja verte al momento. Mira. Te puedes quitar la máscara. Esa es, yo te voy a recomendar ese cirujano para que después le recomienda a los demás y no hagan descuento. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Cabrón, es una modelo aquí. ¿Viste? ¿Viste? Y no te creas que a mi hermano también le tuvieron que hacer un par de cambios. ¿También? Sí. Diablo. Mira. ¿Tú fuiste para el mismo? Sí, sí. ¿No te acuerdas que yo te lo recomendé? Ay, sí, sí, sí. Pero a mí me atendieron en otro hospital. Este está más chulo. Sí, mira, te anestesian. Te acuestas en esa cama. Después te dan sopitas. Mira, esas placas son mías. Mira, me dieron ni fin. ¿Esta es el sol? Sí, esa soy yo. ¿Te arreglaron? Ah, es que el cuerpo deja de él. Y la cintura me la arreglaron más porque la tenía bien flaca. Sí, sí, estaba flaca. Sí, chécate esto, mira. No, hombre. Dímelo. No me puedo quitar el bultito, ¿verdad? Pero esta camisa. Sí, sí, sí. Es que el chalequito. No, hombre. Es que mira, chécate esto, chécate esto. Si me quito el chaleco, mira esto. Pero mira, chécate esta camisa. Tú ves este crop top que yo tengo puesto, ¿verdad? Era viejito, de cuando yo tenía la barriga más flaquita. Se me rompió la camisa de la cirugía. Se me rompió. Es que no hay chabón, ¿verdad? Yo te puedo comprar una, pero en verdad con el bultito no se ve. No se ve, no le diga nadie. No, no, no. Ya te veo que aquí no hay. Yo no voy a chotear. Pero y la mese ahí, ¿no hay? No sé, en verdad. Todavía la gente ya no quiere trabajar. Mira, aquí tú estás. Ah, Dios mío, está de break. Pero está de vacaciones. Mira, saltó el servicio, por favor. Dios mío, este sí que se parece a Drake, el cantante. Júrame, please. ¿Será acá, bro? Sí. María, esta no quiere trabajar. Nos morimos aquí y todavía no llega. Mira, amigo. Salta el turnito para poder ir allá al otro, que me atiende rápido. Ay, María. Ay, me duele el pie. Me voy a desmayar del dolor. Dios. Si yo fuera doctora, te ayudaba, pero realmente no sé qué te puede hacer. ¿Sabes a quién se parece el doctor? ¿A quién? Al que canta con Bad Bunny. Mía, mía. Ey, 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 estoy aquí. Hola, mía, esta vez fue acá. Dios mío, qué asustada. Chicos, pero imagínate. ¿Qué necesitan? Perdónenme. El mundo allá afuera, se está llamando. ¡No, asustó, asustó! Me guste. Sí, pues como que no. No, pues yo no voy a salir para allá. No, pues vete. Tiene este hospital preñado, tiene una fila. Llega hasta el parking. ¿Ustedes necesitan ayuda? Sí, ella necesita un yesito ahí en el tiempo. Sí, ya, ya, sí. Bueno, yo te ayudo ahora rapidito. Por favor. ¡Nina! Ey, ey, espérate. ¡Nina! ¡Nina! ¡Nina!